Hay algo de lo cual no queremos preocuparnos ni ocuparnos cuando tenemos un evento y somos los anfitriones es de la comida que vamos a ofrecer a nuestros invitados y para eso está hoy aquí conmigo Olga Hidalgo ella es experta en catering de cualquier tipo de evento y está aquí para mostrarnos no solamente su talento sino para revelarnos algunos secreticos. Hola Olga, bienvenida. Gracias Ferela, ¿cómo estás? Bien, encantada de todas estas delicias que nos has traído el día de hoy pero me gustaría para comenzar que nos explicaras qué es lo que nos vas a enseñar a hacer Hoy les voy a enseñar a preparar una tabla de charcutería con quesos y bueno, para que quedes bien parada en todos tus eventos, celebraciones, cualquier... Está muy de moda esto de presentar este tipo de tablas en los eventos Efectivamente, muy de moda, se pueden customizar a requerimientos del cliente para eventos de baby shower, se hacen con tonos pasteles, para eventos de matrimonio con tonos de rojo... Bueno, pero no nos cuentes más, así que manos a la obra Vamos a comenzar con cuál de las tablas que nos trajiste Bueno, hoy les voy a presentar una tabla con... Escogí cinco quesos, tienes que escoger quesos suaves, quesos duros, semi madurados y el queso de tu preferencia Como en este caso, si quieres vamos adelantando el trabajo, como en este caso para preparar una tabla de quesos y charcuterías ¿Cuáles son los ingredientes básicos con los que debemos contar? Bueno, principalmente las tablas deberían llevar un queso suave que es un queso brie, en este caso seleccioné uno redondo y un queso semi madurado y un queso que nos dé la flexibilidad para hacer una decoración que particularmente a mí me gusta mucho colocarla en las tablas Y es que un punto muy importante para este tipo de tablas que Olga presenta magistralmente a sus invitados y a quien la contrata para sus eventos es ese toque de creatividad y ese ingenio que nosotros debemos colocarle y sobre todo el amor que podamos colocarle a cada uno de nuestros trabajos Comencemos entonces, Olga Bueno, principalmente tenemos que colocar todos los ingredientes sobre la tabla de manera... los más grandes primero y después rellenar la tabla para que no se vea nada, nada, nada del nivel de la tabla Ok, para ese objetivo vamos a estar utilizando esta tabla que tenemos acá y esto es para darle un poco de altura, me comentabas Sí, es opcional, si tú deseas la colocas, si quieres no Entonces, yo escogí esta figurita que está acá, es muy linda, es una flor Simplemente presionas en el queso, ¿verdad? Y le das la figura para dentro de este orificio que estamos abriendo del queso podamos colocar lo que deseamos de nuestra preferencia bien sea una mermelada, bien sea frutas ¿Cuál es el secreto para nosotros armar una tabla espectacular y asombrar a nuestros invitados? Excelentes de buena calidad O sea, primero que nada, tener una buena calidad en los productos Productos de buena calidad Que básicamente estén frescos frescos Y de tu preferencia también porque si eres vegana puedes hacer una tabla totalmente vegana, gluten free Ok, aquí Olga acaba de abrirle un orificio al queso con un molde de estos típicos de galletas y aquí adentro entonces vamos a colocar el relleno de preferencia Vamos a ir colocando el queso por acá Ok Y continuamos, ¿qué más va a llevar esta tabla, Olga? Bueno, va a llevar, colocamos, distribuimos el espacio colocamos por ejemplo, seleccioné el grande acá colocamos este acá así para colocar otro detallito que tengo acá Ok, vamos a ver Y adentro podemos colocar en este caso raspberry en el orificio del queso, colocamos las raspberry y ya tenemos un punto de decoración de nuestro queso Hábleme un poco de todos estos ingredientes que tienes aquí y que vas a utilizar en la realización de la tabla Bueno, todos estos ingredientes son producto de Ajá Oh, sorry Ok ¿Así? Aquí lo estamos viendo, así queda el queso ya relleno, ok Relleno Entonces colocamos en estos vasitos colocamos todo lo que de nuestra opción o preferencia, lo que nos guste en este caso escogí un hummus, ya le coloqué el aceite de oliva un poquito de sesamo negro para decoración y olivas Ok Pickles y vamos marcando el área de la tabla Ya iba a llegar un momento, ok Sí, voy a colocar aquí, perfecto Ok Para que usted lo pueda apreciar en casa cómo va a ir armando la tabla colocando armoniosamente todos los ingredientes que en este caso son de su gusto y selección Ok Aquí seguimos trabajando con Saida Recuérdanos, Saida, que estos son servicios que tú ofreces para cualquier tipo de evento en el suroeste de la Florida La información de Saida la estamos compartiendo con todos ustedes y en solo minutos vamos a regresar ya para ver entonces el final de esta maravillosa tabla de queso y charcutería y además de otras opciones que ya Saida nos trajo preparadas como es frutas y dulces No se lo pierda, regresa en minutos Y aquí estamos dándole los últimos detalles a la tabla que nos trajo Olga Hidalgo como parte de los servicios que ella ofrece en su empresa y que además pues hace con mucho cariño y mucho esmero como usted puede ver el secreto de estas tablas es llenar todo y cada uno de los espacios para que no quede ningún espacio vacío Aquí rapidito ella me enseñó a realizar esta flor a combinar el queso con el salami y así dándole vuelta usted puede realizar esta flor fíjese usted que maravilla de flor y aquí vamos a ir colocando entonces los últimos detalles también la idea Olga como me decías es llenar todos los espacios adornar de repente si quedó algún defecto si algo se rompió usted simplemente pues lo tapa con alguna fruta o con algún pedacito de queso cuéntame Olga además en las tablas que otros servicios ofrece dentro de tu empresa no solamente ofrecemos catering ofrecemos también servicio de pari renta servicio de bartender renta de equipos asesoramiento para tu pari en fin y también estas hermosas tablas que nos trajiste ahí tenemos la de frutas y también tenemos una de dulces pues a nosotros no nos resta más que invitarlo a que usted ahora mismo empiece a planear su próximo evento y llame a Olga Hidalgo para que ella se encargue del resto usted en el evento que Olga le va a organizar usted va a ser una invitada más para disfrutar de todas estas delicias gracias por estar hoy aquí con nosotros gracias a ti Fiorella un millón de gracias